Hola, bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. Este venidero diciembre será la ocasión para disfrutar de la 45 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Sobre el recorrido que marcará el ICAI hasta esta celebración serán las secuencias de hoy. Del 5 al 15 de diciembre del 2024 tendrá lugar la edición 45 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Es un nombre larguísimo y muchos cubanos o habaneros lo conocemos como Festival de Cine La Habana, pero su nombre oficial es ese que acabo de mencionar, que este año llega a una edición cerrada, el número 45. Y esto nos ha motivado a pensar un poco cuál ha sido la trayectoria del Festival como evento para la promoción y la visibilidad del cine latinoamericano, qué están produciendo hoy por hoy los cineastas de América Latina, cuáles son las principales temáticas, poéticas, estéticas que se están tratando en sus obras, sean documentales, largos de ficción o animados. Esto conjuntamente con los concursos de guión y carteles que conforman parte también del festival y que tendrá lugar, como ya dije, en La Habana a partir del 5 de diciembre. El pasado 15 de agosto cerró la fecha, el periodo para la inscripción de obras, con un total de 2.017 obras, de las cuales 1.660 son firmes, lo cual confirma además el poder de convocatoria que tiene el festival en Latinoamérica, pero también en otros países que se inscriben, obras de otros países que se inscriben para formar parte de la sección Panorama Contemporal Internacional. Este número de obras permite y ofrece la posibilidad que el comité de selección del festival hoy por hoy esté trabajando en conformar la programación teniendo en cuenta los días del festival, los cines en los cuales se va a estar proyectando esta muestra y es también la manera de seleccionar a partir de criterios de calidad, en primera instancia, de diversidad, de extensión de los filmes, pero también habla de cómo el cine latinoamericano ha crecido en esa diversidad de maneras de tratar las historias, de maneras de enfocar las narrativas, las formas de contar el documental desde diversas perspectivas, las formas de realizar los dibujos animados, la animación en sentido general y todo ello en función de que para el festival coincidan en La Habana los mejores filmes realizados en el último año en América Latina. ¡Gracias! 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 En el camino a celebrar las cuatro décadas y media del festival, una de las iniciativas más populares de parte del ICAI y la Casa del Festival ha sido la exposición de clásicos cubanos que han formado parte de este evento. Desde el pasado año y a lo largo de todo este año 2024, desde la Casa del Festival, principal institución que organiza el festival, hemos organizado un grupo de eventos, de muestras, de proyecciones. Una de ellas tiene lugar con carácter mensual en los jardines del Hotel Nacional. ¿Por qué en los jardines del Hotel Nacional? Porque esa es la sede oficial del festival y hacia allí transcurren las principales actividades dentro del programa del festival. Y entonces en sus jardines, que es un espacio además muy hermoso frente al mar, en nuestra pantalla inflable hemos invitado a actores, actrices, a directores para presentar películas cubanas que han formado parte del festival. Y por allí han pasado, para poner un ejemplo, Mirti Barra y Gerardo Chijón en la presentación de Adorables Mentiras o Taimiel Bariño para la presentación de filmes, también Isabel Santo, Blanca Rosa Blanco, Edith Masola recientemente en la presentación de Una Novia para David. En fin, un grupo de amigos, directores, creadores, que han llegado hasta allí para presentar estas películas y para compartir. Conjuntamente en la propia casa del festival hemos realizado, tanto en la sala de proyecciones como en el área de la piscina, el área exterior de la casa, proyecciones al aire libre con filmes, no solo latinoamericanos, sino también de otros países, de otras naciones, que trabajamos de conjunto, por ejemplo, con el mes de la cultura francesa, recientemente con el ciclo de cine japonés, y eso permite también que la casa del festival sea una institución cultural con una programación cultural diversa, sistemática, y que ofrezca a los asistentes la posibilidad de apreciar cine, sea latinoamericano o de carácter internacional. Conjuntamente también hemos llevado a los cines Regla, Multicine Infanta y la Sala Glauber Rocha de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, un grupo de filmes que han formado parte de la trayectoria del festival a lo largo de todos estos años. Y hacia allí hemos organizado muestras temáticas con filmes premiados en cada una de las categorías, o filmes provenientes de Argentina, México, Brasil, que son fundamentalmente las naciones que mayor cantidad de obras envía cada año al festival. Todo ello ha formado parte de un amplio programa que desde el festival hemos diseñado. Yo creo que también ha sido un año de mucho trabajo, porque desde que concluye una edición, el equipo organizador del festival se pone en función de organizar la siguiente. Y esta tarea de revisar 2017 obras requiere mucha dedicación, empeño por parte del equipo, pero también después generar cada uno de esos espacios, concebir cómo se va a organizar la programación cinematográfica, la programación colateral, los espacios teóricos, las exposiciones, presentaciones del libro, requiere un criterio de pensamiento y además concebir el festival como esa gran fiesta que el público cubano, el público habanero espera, pero también teniendo en cuenta que recibimos a cerca de 300 invitados que vienen a presentar sus películas, que vienen a compartir criterios y eso hace el festival que hace esa gran fiesta del cine, los días, los primeros días de diciembre, y es ya como una antesala de la despedida del año y es también una manera de disfrutar desde el cine un espacio para apreciar la cultura y la diversidad de América Latina. Este año para la edición 45 del festival hay una particularidad y es que el programa Ibermedia realizará en La Habana del 28 de noviembre al 8 de diciembre un taller, un taller para la realización de proyectos de largometraje para Centroamérica y el Caribe. Es una oportunidad que este evento se adelante unos días al inicio del festival porque permitirá contar en La Habana con cerca de 30 realizadores que vienen a participar de este taller de encuentros, de espacios de formación para concebir, finalizar sus proyectos de largometraje. Ese será uno de los platos fuertes del sector industria del festival. Conjuntamente también con la edición 18 del evento Nuevas Miradas que se organiza de manera conjunta con la Cátedra de Producción de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, EICTV y también con la segunda edición del Foro de Animación Latinoamericana y Caribeña Juan Padrón y Memoria. Del 5 al 15 de diciembre de 2024 se celebrará la edición 45 del Festival de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, EICTV, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Oportunidad para continuar divulgando y reafirmando la identidad de Latinoamérica y el Caribe desde el audiovisual. Yo soy Daniela y nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para seguir hablando de cine. El Festival Internacional de Cine y Televisión, EICTV,